saludos a todos hoy voy a estar haciendo una reseña un poquito diferente a las anteriores ya que aparte de ser coleccionista de películas y hablar sobre música también me gusta coleccionar figuras de colección antes de comenzar quiero darle las gracias a mis queridos suegros jorge y melva quienes me regalaron esta joya de cumpleaños así que nada vamos a comenzar tenemos aquí el 800 de la primera película de terminator ven que viene en su cajita bien linda a mí me encantan las figuras de neka las figuras de neka de verdad que neka se está guiando con su figura entonces abres aquí y tienes una foto bien épica y aquí tenemos la figura de colección que como podemos ver te traes bastante hay bastantes cosas pero nada vamos a abrirla y ya que como pueden ver lo acabo de sacar de la caja y te trae dos cabezas adicionales tres armas y dos manos como pueden ver el detalle de la pintura es excelente cuando vayas a jugar con las articulaciones de la figura vas a querer tener un poquito de cuidado porque a veces la pintura se seca y hace que la articulación pues sea un poquito difícil de mover y si no tienes cuidado pues puedes partir la figura y no quieres hacer eso así que mi recomendación es este con un blower le pasas un blower a la articulación y eso suaviza la pintura y se te debería hacer un poco más fácil de manejar la articulación la cabeza se la puede sacar ponerle otra cabeza si quiere una de las cosas que me está gustando mucho de estas figuras que se está tirando neka es que te trae muchos accesorios tienes tres cabezas dos manos y si un día quieres usar la de display de una manera y otro día de otra manera pues tienes esa alternativa creo que esta va a ser la manera en la que voy a usarlo de display mira que líquido se ve 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 Me gusta mucho esta figura Bueno, en conclusión, me encanta la figura A quien le interese esta figura, verifíquense en su Walmart más cercano Antes de verificar en internet En websites como Amazon y Ebay Porque ahí, si no me equivoco La última vez que verifique la estaban vendiendo como En 60 o 70 dólares En Walmart la puedes conseguir mucho, mucho más económica Y mira que cool se ve Así que nada, con eso culmino mi video Y nuevamente gracias por darle play a este video Y si tienes la oportunidad de suscribirte a mi canal, suscríbete